Jem Paul Sartre decía que el ser humano era un animal siniestro y esto parece justificar esto. Jorge Rivero consiguió que un ex policía, ex chofer de Estroesner contara esto que ustedes van a ver. Se cuelga del lugar donde tiene luego su lugar para colgar, ¿verdad? Entonces ahí se le cortaba y se le llamaba sangre caliente por su cuerpo. Durante la dictadura en el interior del país, siempre se hablaba del mitar erajajá. Era hasta común escuchar historias sobre niños que desaparecían repentinamente y nunca más volvían. Si bien muchos adjudicaban estas desapariciones a seres mitológicos, otros ya hablaban de que el dictador Alfredo Estroesner mandaba secuestrar a los niños para bañarse con su sangre. Hoy a más de 20 años, esas leyendas urbanas adquieren un tinte real, tan dramático como terrible. Se trata de Don Elvio Acosta, un ex policía, quien fue chofer del general Brites Borges y también del propio Alfredo Estroesner en algunas ocasiones. Pese a su edad lo percibimos lúcido, en perfecto estado de sus facultades. El testimonio de este hombre deja al descubierto una de las páginas más oscuras del régimen que nos gobernó durante 35 años. Acosta asegura que la matanza de pequeños ocurrió y que efectivamente el dictador realizaba un baño en sangre de niños para curarse de una enfermedad de la piel que sería lepra. En la isla Yasireta. Yo he visto una vez, cuando me fui ahí, él hacía comprar a las criaturas, pero la gente no compra, no da dinero a los pobres. O pantes acuerdas a, o montar la mitad, o más. Bueno, y él, la criatura siempre, se le colgaba del techo, tiene luego un aparato ahí, él se sentaba encima, él era leproso, el gallo. Y ahí, él se bañaba con la sangre para que pueda vivirla. Así era. No es que se hacía transfusión entonces. No, 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 era, se le llamaba encima, y así era. Es decir, le colgaba a las criaturas y se bañaba con la sangre que caía de él. Sí, así era. Terrible, era antes. Los secuestros se realizaban principalmente en el campo y las víctimas eran hijos de familias pobres. El dictador pagaba por los pequeños. Sí, se robaba, porque dice que el general daba plata para comprar la criatura, pero no se compró, se robó. Según comentó el hombre, los cuerpos de los niños luego eran enterrados, pero nadie sabía dónde. Con estas declaraciones, aquella historia de la que muchos hablaban finalmente podría ser confirmada. Tal vez esto podría quedar como la parte más dolorosa, oscura y sanguinaria de la dictadura estronista. Ahora deberán ser las autoridades quienes asuman la responsabilidad de sacar a luz los crímenes más tenebrosos de una de las dictaduras más crueles del continente.